Me he tirado toda la vida con esta melodía que ahora mismo me secuestra Ayunté de ver el cielo a mi cabeza y pensó Soy feliz, recostante tensión El reloj de campanario opera, sé que mirarlo da vértigo Intentaron dibujarme mis fronteras los de fuera A drenar la sangre en un dominio árido, la grana coagula y enseguida cunde el pánico Luego de desmenuzar tus dedos los anhelos pútridos, uno y dos van a tres, roe un estrés de súbito Te sientes único en el mundo y de golpe furibundo te crees nauseabundo Un Don Juan de pacotilla libando el néctar de unos labios que se elevan siluetas Se volatilizan y atizan en una hoguera asmática encenitas ¿Cómo se supera? Te dirás, todo es empezar de cero, pero ¿qué es el cero en realidad? Un dolor de muelas, un instante de paz, el hielo que acaricia el grey si se consume al tiritar a la par ¿Qué bebo de tus risas, manantial? Abracémonos en esta carretera de cornisa, prisa Quiero protegerte de la indiferencia más glacial y de la inseguridad ¿A qué viene tanta insensibilidad? ¿De darse ante los andrógenos? Sería antinatural Antinatural no es la homosexualidad, sino guardar la libertad de decidir, explorar y mejorar Que se lo expliquen al ministro de interior con su fascismo, siempre advierten de falsos peligros ¿Qué pensará un huérfano al ver hermano mayor o un mendigo de quien vuelca sobras en un concededor? ¿Qué pensará un enfermo terminal de los empresarios que basa en la existencia negrosa en su capital? Es injusto sufrir, es injusto sufrir, solo tú eres capaz de darle término Más tengas sed de aplaudir, todo va dentro de mí, para qué obsesionarse por el éxito Es injusto sufrir, es injusto sufrir, mi autoestima obedece solo a méritos Más tengas sed de aplaudir, todo va dentro de mí, para qué obsesionarse por el éxito La eutanasia es otra forma de evasión, nos pretenden inculcar los dogmas de una religión Ignoramos que escuchar el viento es un tesoro, y que somos cine mudo Atentos a cine sonoro, desde el cañón del Colorado he presenciado un meteoro A veces lloro imaginando oscuridad en mi futuro, pero todo es puro Corazonadas sirven de antidepresivos, vivo apostando sobre seguro Lo que me agota sin frutos mantengo a raya, lo que de mí no se supo arroje toallas Fluyendo con frescura dentro de un lago pirenaico, escapando de cada cacer prosaico y de seres farisaicos Sangra mis muñecas, que elevan las teselas más hirientes, directas a este mosaico Saca los dientes, la selección natural, el supremo tribunal, siempre habrá cuentas pendientes Siguiente agente se siente, siguientemente consciente Ya ha sido suficiente, déjate de sufrir, te invito a unas copas, mañana va y después a salir No seré yo el quimérico inquilino, me inclino por el desfase más grande, compadre primo Me suda el glande, que tengas Lamborghinis o carrozas tú, goza de las cosas y déjate de alardes Yo no me cacto de sobrevolar cual Fénix, a los artículos nulos que vi Si repito que es injusto sufrir, será por algo percibe a tu alrededor, espíritus en letargo Yo no me cacto de sobrevolar cual Fénix, a los artículos nulos que vi Si te digo que es injusto sufrir, es debido a que al pisar la calle me reflejo en ti Es injusto sufrir, es injusto sufrir, solo tú eres capaz de darle término Fájense de aplaudir, todo va dentro de mí, para qué obsesionarse por el éxito Es injusto sufrir, es injusto sufrir, mi autoestima obedece solo a méritos Fájense de aplaudir, todo va dentro de mí, para qué obsesionarse por el éxito El cielo oído a los focos, así nadie se quema, ¿dónde está el problema? El cielo oído a los focos, así nadie se quema, ¿dónde está el problema?